¿Te has sentido alguna vez perdido en el laberinto de las decisiones sobre qué hacer con tu futuro profesional? Estudia el Diplomado de Educación Laboral y Profesional, la guía que estás buscando para el camino hacia un trabajo que realmente te apasione, avalado por dos prestigiosas universidades, Universidad Online en alianza con Florida Global University, desarrollado por Melissa Ospina, estratega, humana y coach con más de 10 años de experiencia orientando a cientos de personas para conseguir un trabajo alineado a sus pasiones y competencias. Accede a herramientas aplicables que te ayudarán a identificar tus habilidades únicas y a trazar un plan estratégico para alcanzar tus metas profesionales. Además, al matricularte puedes certificarte y recibir un diploma de Florida Global University. Adicionalmente, accedes a toda la oferta de carreras donde también te podrás certificar si te apasiona expandir tu conocimiento. Universidad Online, Dirrupción Educativa. Matricúlate ya, diligenciando el formulario que encontrarás a continuación.